. ¿Jirafa? ¿Qué hace Courtois? ¿Qué hace Courtois? ¿Qué hace Courtois? ¡Ter Steger es mucho mejor que tú! ¡Pero muchísimo! ¡Y Chano Black también! ¡Cerdo mentiroso! ¡Zidane, mira lo que hace tu p***o portero! Ibai, ojalá hay un clip cómo te he matao, porque quería ver tu reacción, tío. He dicho que Black y Ter Steger son mejores que tú. ¡Ay, gracioso! ¡Puít me gordo! ¡Puít me gordo! ¡Puít me gordo!